Hola, ¿qué tal amigos? Saludo cordial. A esta hora les damos por KF News, EG Press, a través de Facebook, Twitter y YouTube. Más personas saliendo a la palestra política en esta campaña. Hoy, una invitada muy especial. ¿Quién es ella? Ya les vamos a hablar aquí en Conversando con el Tigre, a donde les damos la bienvenida en esta tarde. Les recordamos que estamos desde el Café Catay, Café Cultural Fundador, este es el epicentro de la cultura manizaleña, aquí en el Centro de Comisión y Teatro de los Fundadores de Segundo Piso, en donde tradicionalmente les ofrecemos los productos de la casa, el comida de la pangola, las migas de Doña Cris, la caspiroleta, el café de la casa, mejor dicho. Y fuera de eso, este gran mirador que hay aquí como epicentro de la cultura manizaleña. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, y para entrar en materia de una vez, vean la belleza mujer que les tengo aquí como invitada. Ella es Yarmín Gómez Agudelo, exdefensora del pueblo del Departamento de Caldas y quien ahora ha salido a solicitar el favor de los ciudadanos, de los manizaleños, para que la acompañen en su proyecto político, como es llegar a ser la próxima alcaldesa, sería la segunda alcaldesa del municipio de Manizales. Doctora Yarmín, bienvenida a Conversando con el Tigre. Muchísimas gracias Rubén por la invitación, yo feliz de compartir con usted, con los manizaleños, con todas las personas que nos ven y nos escuchan en este sitio, maravilloso, tan conocido, reconocido. Usted que conoce ya todos los productos de aquí, los recomienda, ¿no? Sí, maravillosos, todos. Bueno, muy bien, saludos a Claudia allá, tan bella que se sabe. Ella dura en las comunicaciones a la de Yarmín Gómez Agudelo. Bueno, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muy contenta, siendo un ejercicio muy interesante. Un ejercicio muy interesante, del cual vamos a hablar ahorita, pero comencemos hablando por Yarmín Gómez Agudelo. Bueno, ¿usted cómo se define como ser humano, como persona? Es de las preguntas más difíciles que le dan a uno. ¿Usted quién es? Sí. Ante todo porque hablar de uno mismo es bien complejo. Sí, claro, exactamente. Pero en este ejercicio uno va aprendiendo qué hay que hacer. Yo soy una mujer luchadora, muy luchadora, trabajadora, incansable, con, digamos que echa pulso, como lo decimos coloquialmente. No ha sido fácil, no ha sido fácil, todo en la vida ha sido una lucha, pero digamos que de eso se trata. Con dos cosas fundamentales que considero en la vida son muy importantes. Uno es que uno tiene que disfrutar la vida, cada momento, cada instante, disfrutar con sus amigos, su familia, su trabajo, disfrutar todo. Y lo segundo es que estamos en esta vida para ayudar a los demás. Yo siento que disfrutar la vida y ayudar a los demás es fundamental. Digamos que un poco eso es lo que ha hecho, que me caracterice por el liderazgo que he ejercido desde que estaba muy chiquita. Ha sido un liderazgo interesante. De hecho, por eso fue que me decidí a estudiar Derecho. Bueno, ya vamos a hablar de esa parte que es bien importante. ¿De dónde es Yalmín Gómez? ¿De dónde? ¿De qué municipio? ¿Es Manizaleña? ¿Quién es su familia? Háblemos un poquito de esa parte. Manizaleña, de pura cepa, como decimos, con mis padres, mi padre con origen de Aranzazo, Antonio Gómez Aranzacita, mi mamá Neirana, mi familia materna de Neira. Digamos que... y bueno, yo soy de aquí de Manizales. Sí. ¿La familia? ¿Cuántos hermanos? ¿Sus padres están vivos? ¿Dónde viven? Cuéntenme un poquito. Bueno, mi padre sí fallecido hace más o menos 12 años. Mi madre vive aún. Tengo una hija maravillosa de 13 años, se llama Yara. Yara. Yara, una artista muy juiciosa, Yara, toda una artista. Sí, va por acá. Sí, va por acá. Sí, va por acá. Sí, va por acá. Juiciosísima, muy juiciosa. Mi esposo, Bernardo. Ah, Bernardo. Vivimos los tres, mi mamá sí vive en otro lugar. Sí, sí. Tengo muchos hermanos, muchísimos sobrinos, muchos tíos, primos. Digamos que tengo una vida muy familiar, demasiado familiar. Y hablando de familiar, familiar el café, allá llegó el café de la casa, vea el café de la casa aquí. Maravilloso. Catay. Bueno, ¿dónde hizo usted la primaria? Estudié en la escuela, en dos escuelas, una en la Gran Colombia. Y de ahí me trasladaron para la escuela Eugenio Pacheli, en el barrio Colombia. Ahí terminé la primaria y pasé a la normal nacional de señoritas en aquella época en que yo... Eugenia Pacheli, esa queda por el barrio Colombia, ¿no? Ah, claro, la Eugenia, muy famosa, claro. Quedaba enseguida la Montessori en esa época. Yo soy mayorcito que usted y en esa época nosotros no había jardines. A nosotros nos metían en un matorral, como se dice, no había jardines. Era directamente a la escuela, ¿no? Cuando decían que uno tenía uso de razón a los siete años, ¿cómo le parece? Así es. ¿Qué opina? Así es, entraba uno a primero directo. Bueno, de ese paso suyo por la escuela, ¿qué extraña hoy en día? En la educación primaria, por ejemplo, lo que se ve en la escuela, ¿qué extraña usted de eso? La cercanía con los amigos, los juegos, pues era algo totalmente diferente. Ahora uno ve a los niños todo el tiempo están en el celular, en las tabletas, en los computadores y se ha perdido esa cercanía, el juego, la emoción de compartir tantas cosas. Eso se ha aprendido. Exactamente, lo escribe usted muy bien y lo hace como con esa emoción, como con ese sentimiento que de verdad es de las cosas que más se extrañan hoy en día. Incluso en el mismo colegio, ya pasemos de la primaria al colegio. Bueno, el colegio fue una época dura pero maravillosa. Yo soy normalista, bachiller pedagógico, estoy en la normal nacional de señoritas. En una época muy diferente porque en aquella época nos preparaban primero para ser docentes, la preparación era la docencia, nos preparaban para ser madres, esposas e hijas. Entonces a uno le enseñaban a coser, a bordar, a hacer empanadas, a hacer buñuelos, a pintar. Era una época y lo fundamental nos preparaban para ser docentes para la pedagogía. ¿Alcanzó a ejercer la docencia? Sí, claro. Cuéntenos un poquito. Ejercí la docencia. Pero antes quería contar también que yo estudié antes de la constitución del 91. Yo soy graduada en el 89, entonces las condiciones eran diferentes. Y el tema de derechos era completamente diferente. Entonces no había, por ejemplo, la libertad de cultos, que hay un estado laico como es ahora. Entonces eran unas condiciones diferentes. Pero yo me pongo a analizar antes del 89 y ahora y bueno, es interesante el ejercicio también. Precisamente en esa comparación que ve de diferencia con respecto a hoy en día. El tema de derechos fundamental, es decir, ahora tenemos más derechos y más libertades y más deberes también, sin lugar a dudas. Entonces, épocas diferentes, pero épocas sin lugar a dudas maravillosas. Entonces, digamos que esas libertades de ahora han hecho que, si bien son fundamentales, han hecho que, digamos, que ese tejido social se haya defigurado un poco. Bueno, un poco mucho, diría yo. En cambio, en aquella época, digamos que por esa coerción que existía, entonces el tejido social era diferente. Y no quiere decir que no hayan existido los problemas, claro que sí, claro que sí. Pero épocas totalmente diferentes. Usted toca un tema bien interesante, eso de los derechos humanos y demás. Y es que, a propósito, en un cargo que usted ejerció muy importante, lo decía Mora, exdefensora del pueblo, pues el tema central son los derechos humanos, ¿no? Y en una discusión, no sé si usted estará de acuerdo en una discusión que hay frente a que si nosotros como ciudadanos hacemos parte del Estado, no, hay quienes dicen que no. Porque entonces no hubiesen tenido que inventar unos mecanismos para defendernos del mismo Estado, como son los mecanismos de participación ciudadana, la tutela, las acciones populares y demás. ¿Usted qué piensa sobre eso? No, no, pues claro que si hacemos parte del Estado, lo que pasa es que hay una vulneración de derechos por parte del mismo Estado, eso es claro. Y gracias a esa constitución del 91, esa protección de derechos, es que es una constitución absolutamente maravillosa, ¿cierto? Esa protección de derechos y esos mecanismos para defender esos derechos, pues han sido maravillosa. Eso no se daba, yo voy a poner un ejemplo, los derechos de la comunidad LGTBI en esa época. Yo recuerdo mucho en el colegio y es que prácticamente ellos tenían que esconderse porque eran llevados a prisión. Si se veían públicamente, pues si se conocía públicamente que pertenecían a la comunidad, pues que no se llamaba comunidad LGTBI en esa época. Ahora hay más libertades, ¿cierto? Más libertades personales, más libertades individuales y colectivas inclusive. Pero claro que no es parte de un Estado, con todo y las dificultades que tengamos. Sería muy bueno hacerla en otro momento más amplia, la verdad porque particularmente estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con ese tema. Pero bueno, ya salimos del colegio, ya vamos a esa formación profesional, porque la verdad es que en su hoja de vida es muy amplia, es muy rica en cuanto a preparación, en cuanto a su quehacer académico y demás. Hagamos un pequeño resumen. Bueno, terminé la normal y digamos que por las dificultades económicas en mi familia, yo me gradué en la normal y al tiempo me gradué en lo que en esa época se llamaba secretaria o comercial ejecutivo. Entonces yo salí siendo profesora y siendo secretaria. ¿Ahí mismo o del Sena? En otro, en un liceo particular. Ah, ya, correcto. Porque yo sentía, siendo muy joven, que necesitaba estudiar mucho para tener más oportunidades. Ahí empecé, digamos que a trabajar y logré años más tarde entrar a la universidad a estudiar Derecho. Me hice abogada en la Universidad de Caldas, hice una especialización en Derecho de Minas y Energía con énfasis en Petróleo en la Universidad Externa de Colombia. Una especialización en Derecho Administrativo en la Universidad de Caldas y soy magíster en la Universidad de Caldas. Con una educación, una formación continuada en diferentes diplomados, ante todo en Derechos Humanos, en contratación pública, en servicio, en conciliadora. Yo soy conciliadora certificada en servicios públicos domiciliarios. Bueno, una educación continuada importante durante todos estos años. Bueno, bien interesante. Y a propósito, pues esa preparación académica que le ha servido para haber estado, haber hecho un paso importante por algunas entidades del Estado y en el sector privado. Hablemos un poquito de esa experiencia profesional ya de esos cargos que ha desempeñado y demás, llegando a haber sido el último en la Defensoría del Pueblo, ¿no? Bueno, bueno, ha sido muy interesante todo el trabajo porque me ha llevado como siempre a terminar en la Defensa de Derechos Humanos. La vida me ha llevado como por ahí. Entonces yo trabajé en la E.C. Rita Arango Álvarez del Pino y allí en la E.C. Rita, lo que era anteriormente el Instituto de Seguro Social. Pero esa queda en Pereira, ¿no? Sí. Rita Arango Álvarez del Pino, claro. Allá era la sede principal. Entonces allí aprendí mucho el tema de salud. Fue muy interesante y me metí mucho con el tema de la salud. Trabajé en Aguas de Manizales, en la CHEC y ahí fue donde profundicé mucho sobre el tema de los servicios públicos domiciliarios. También basada como en la especialización en minas y energía que tenía que ver mucho con servicios públicos domiciliarios. Fui abogada, litigante en los inicios de mi vida laboral. Trabajé en Aerocafé. Yo fui secretaria general en el Aeropuerto del Café en el periodo de Luis Fernando Mejía. Ese tema de Aerocafé que es complejo, pero bueno, muy complejo. Yo, sin lugar a dudas, soy defensora del Aeropuerto del Café y más pues que lo viví, que lo trabajé y que lo defendimos desde allí. Si usted llegara a ser la alcaldesa de Manizales, ¿apoyaría Aerocafé? Sí, claro, sin lugar a dudas. Es necesario. Yo entiendo las dificultades históricas que ha tenido el Aeropuerto del Café, pero es necesario. Uno habla con los empresarios, con los comerciantes, con los industriales, es una necesidad sentida. Seguramente para el turismo también va a ser importante, seguramente para el desarrollo cultural. Pero venga, yo veo aquí dentro de esos cargos, digamos, resalto tres que diría uno no tienen mucho que ver con esa formación especialización suya, como es precisamente el paso por Aeropuerto del Café, que es una cosa de una obra. Secretaría de Infraestructura de Caldas, que son obras civiles también, Corpo Caldas, que también... Eso finalmente le puede servir a usted, lo que usted vivió y pasó por allí, pues puede que en el momento no fuera como directamente de su especialización, pero le podría servir a la hora de venir a gobernar este municipio. Claro, es que el conocimiento es muy amplio porque trabajar en la Secretaría de Infraestructura es conocer el tema de vías, es conocer el tema de movilidad. Trabajar en Corpo Caldas es conocer el tema medioambiental de Caldas y el municipio de Manizal. Es una experiencia absolutamente enriquecedora. Yo trabajé en la Contraloría General de la República, una de mis mejores experiencias, siendo auditora. Y siento que el conocimiento de la ciudad tiene que arrancar por ahí. Si uno maneja los recursos de la entidad que sea, pues hay que tener un conocimiento claro de la contratación pública. Me parece que es fundamental y tener... Si bien no es experta la persona, pues hay que tener unos conocimientos básicos en contratación pública. Entonces esa experiencia me ha servido no solo para la defensa de los derechos, porque claro, cuando uno ve que una vía genera peligro, representa peligro para la sociedad, pues ahí es donde uno entra a proteger esos derechos desde una institución o desde afuera como particular. Pero vea, es bien importante. Uno muchas veces no menciona, digamos, la relación que uno hace simplemente del texto, más no del contexto frente a la pregunta que yo le hacía, cómo usted ejerció estos cargos sin ser experta en lo mismo, pero mire bien importante en el contexto lo importante que puede llegar a ser eso, porque usted, lógicamente, al haber trabajado con medio ambiente, tiene más énfasis para la protección de los derechos humanos colectivos y medio ambiente. Y lo mismo en las otras, es un tema bien importante. En estas primeras de cambio, lo decíamos, ahora vamos a hablar de esa parte personal, quién es Yalmín Gómez Agudelo, que ha salido a buscar el favor de los ciudadanos para que la respalde en este proyecto político de llegar a ser la segunda alcaldesa de Manizales en la elección del próximo 29 de octubre. Ya sobre temas puntuales, más puntuales de Manizales, los vamos a tratar en otros diálogos, en otras conversaciones aquí con el Tigre, pero sí, antes de irnos, quisiera que nos contara cuáles son esas primeras de cambio, esas preocupaciones que usted tiene sobre Manizales y que le harían tomar acciones frente a un futuro gobierno suyo de esta ciudad. Tenemos muchísimas dificultades en la ciudad, pero yo lo primero que quiero mencionar es que los manizaleños somos absolutamente resilientes, los manizaleños somos, y voy a utilizar esta palabra tan coloquial, muy berracos. Yo he escuchado personas que dicen es que Manizales está prácticamente acabados. No, es que Manizales necesita solucionar una cantidad de cosas importantes, como voy a mencionar algunas, como el tema de la movilidad, por ejemplo, pero no significa que porque tengamos dificultades en la movilidad, entonces Manizales se acaba o no. Tenemos una muy mala imagen, no solo entre los manizaleños, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, mejorar esa imagen es algo absolutamente prioritario y fundamental en este momento. Sobre todo que vamos con una mala imagen en Liberland. Sí, es complejo el tema, pero tenemos muchísimas cosas que mejorar. Mire, yo siento que hay varias cosas. Una es que hay que conservar lo que se tiene y que está bien hecho. ¿Qué tenemos y que está bien hecho? Un ejemplo. Entonces, digamos que ese es el tema del orden. Mire, uno, yo esta semana tenía una discusión frente al tema de la educación en Manizales, que hay unas cosas que hay que mejorar. Nosotros en temas de educación estamos relativamente bien. Hay cosas que mejorar, por ejemplo, el tema del inglés, el bilingüismo en los colegios. Eso hay que mejorarlo. El que estemos mal en bilingüismo en la ciudad, pues no significa que el tema de la educación y de la calidad de la educación esté mal. No. Por ejemplo, un tema que a mí me preocupa mucho es el emprendimiento. Y eso se está dando y se está manejando bien. Pero el tema del bilingüismo no. Entonces, hay unas cosas en la educación que están bien. Otras, la capacitación a los docentes, sin lugar a duda, tendremos que llegar allá, inclusive la misma capacitación en inglés. Y hablo mucho en inglés porque es que los chicos y las chicas tendrán que estar bien en temas de emprendimiento, en temas de bilingüismo y en el tema emocional. Entonces, hay cosas a las que les tenemos que apuntar. Pero unas cosas buenas que no hay que cambiar, hay que mejorarlas. Ok. Algo más, un poco más macro. Y ya la pregunta final. Creo que lo hablábamos en Xamecón en algún momento y yo le decía a usted, que definitivamente el compromiso de todos quienes quieran aspirar a la alcaldía de Buenos Aires en este momento, el compromiso, el gran compromiso es terminar lo que va a quedar a medias en esta ciudad. Porque van a quedar muchas cosas a medias. Los maniserinos cuentan con el compromiso suyo que independientemente de que si es de esta corriente o la otra, si fue este o no fue este, que le guste o no le guste, ¿iría usted, siendo la alcaldesa, terminar lo que va a quedar a medias en esta ciudad? Pero Tigre, se tiene que terminar, porque es que si no eso es un detrimento patrimonial. O sea, es que uno no puede jugar así con los recursos. Es que se tiene que terminar, es una obligación. Lo que pasa es que hay que ver cómo y seguramente habrá que organizar muchas cosas presupuestales y todo lo demás, pero se tiene que terminar. Porque si bien es cierto, hay una falta de planeación, son obras absolutamente necesarias para la ciudad. Entonces tenemos que ir nosotros evolucionando y avanzando, como avanzan las grandes y pequeñas ciudades del mundo, nosotros tenemos que ir avanzando y evolucionando también en Manizales. Con dificultades que se han tenido, claro, yo no quiero mencionarlas, solo que es un compromiso y es una obligación jurídica, legal, que se tiene que tener. Uno no puede dejar las obras abandonadas, porque entonces pasa lo mismo que con Aerocafé. Entonces se deja el aeropuerto y ¿qué pasa con esos recursos que ya se invirtieron? Otros dirán, pero es peor seguirle inyectando. No, hay que hacerlo. Mire, nosotros tenemos que ser capaces de construir el aeropuerto, tenemos que ser capaces de terminar las obras que están iniciadas. La línea 3 del cable, y no solo la 3, la 4 y la 5, Manizales a futuro tendrá que ser la ciudad de los cables. Obviamente que eso requiere planeación, recursos y todo lo que eso representa. Ella es Yasmín Gómez Agudelo, una ciudadana manizaleña que quiere aportarle su experiencia y conocimiento desde la alcaldía de esta capital. Aquí la hemos tenido en Conversando con el Tigre, en estas primeras de cambio, y que esperamos volver a tener por acá más adelante. Quería mostrarles esa parte, ese perfil más humano de ella, en este momento a ustedes, a través de KF News, EG Press, por Facebook, Twitter y YouTube. Gracias por haberme acompañado, doctora Yasmín. Gracias. Mil gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Claudita. Carlos, chao. Nos vemos luego.